hola chicos que tal bienvenido ya de bolsa acabes de sentir y estamos aquí estamos aquí pero estamos aquí con un gameplay especial este hasta los chicos estamos aquí con un gameplay especial bueno estamos aquí con el mente soy cabeza de Steve reclamar yo quiero hacer una cuenta de ficha para que no me la pierda aunque si no perderé la ficha y el titulo es cabeza de Steve juega hasta el 8 I'm born bueno amigos no tiene que haber manera que estamos aquí con el jueguito que se llamaba este bueno estamos aquí con cabeza de Steve juega hasta el 8 I'm born nooooo bien amigos no tiene que haber manera que estamos aquí con el jueguito que se llama este Aspal 8 I'm born que le gustaría no se pueden recuperar los datos no se pueden recuperar los datos del evento por favor y vuelve intentarlo mas tarde para mí ya no tendré que esperar las aparuchas i'm born son muy tan difíciles y cuáles Hace que caiga la vez, ok? Eh... No sé ya. Eh... Hace que caiga en el barro. Eventos con tipo de ganas. De arriba ganas por detrás es un componente para ganar. Esto es bastante difícil. Este... No tengo ni idea. Si no, vamos con el Audi. La que me gusta más es el Audi S. El Audi R8. La que me gusta más es el... Bueno amigos, haré color pro lo que me gustaría. Están hechos de manchas como pueden ver. Bueno amigos, están hechos de manchas lo que es. Vamos a ver. Seis mil, no? Seis mil, ya se tachó. Ahora sale tres mil. Mira. Se tachó. Ahora sale veinte. Eso se me enganza correcto. Eh... Vamos a comprarlo. Treinta, cincuenta... Ay no, no quiero pagar eso. No quiero pagar eso. No quiero pagar eso. No quiero pagar eso. A ver, a ver. Vamos al siguiente. Bien. Aqueamos. Bueno amigos, tenemos que llevar a los pilotos. Es bastante difícil. De llevar a esos pilotos a los que no les gustarían. El título es... A cada vez Steve juega hasta el 8. Ay no. Así que... Bueno, a ver. No tiene que haber manera que ustedes puedan firmar servicios. Estamos aquí con hasta los que no les gustarían. Son bastante difícil, acuérdate. Tienes que llegar primero, son bastante difícil. Ehhh... 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 ¿Qué palabra? Ah, ah, ah... Tú no tienes fuerza. Y asegúranme... Dice que el auto... Aperi a.. Que otro... Hanque tu mudas. Si te hagas. Tienes Dr kafai... Sejas. Y entrelao y te juzgará. Tienes que seYA. ¡Vamos! Ehhh... ¡Gracias! 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 Voy a detenerlo Lo tuve a detener Lo tuve a detener al rival para que nadie gane Con una taza difícil, ¿no? Ah, sí, supongo que es un tema difícil Aquí tenemos que estar las Model S Ahora no sé que acá va a haber ganado Este ya me ha completado, como puede ver Este es una taza difícil, ¿no? Este no me ha completado, no sé que acá Bien Ahora vamos con el efecto Mira eso Este... Espera, espera, espera Este se me ha bloqueado al Ferrari ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan al video de hoy? Refrutamos un... Ferrari 602 de escalecí ¿Se acuerdan? Vamos a mejorarle al Ferrari, me preguntaría Vamos a mejorarle al Ferrari Antes y menos voy a transmitir al Ferrari porque hay otro que comprar Este está barato, me preguntaría La que tenga este... Tengo un Audi en mi gustaría Tengo un Audi Acá tengo un Audi Acá tengo una Honda Civic Un Ferrari Un... Otro... Unropolitano Un Jaguar Creo que Un Autito Un Autito Un Volcaren Ese más poderoso ¿Eso qué? un volvague ah un carizán jaguar mercedes carrizar 2013 afaro 21 bien vamos a conseguir un carrizar 612 que aquí tenemos que mejorarle vamos a hacer la aceleración toma eso baby 47 lo dejamos lo dejamos para más moneda la que me gusta más es el color rojo ah sí que sí que no la que me gusta más el Ferrari es el color rojo ah sí que sí que no a mí me gusta el color rojo este se llama el autito despurqueado es un Ferrari 612 Scaletti a mí me gusta mucho este auto de este ahora le bloqueamos un Ferrari acá vamos a probarlo la que me gusta ya no pasas en última posición cuando se acaba el tiempo tercero bueno amigos tenemos que llegar al primero sin el segundo ni tampoco tercero así que eso es bueno hay que llegar al primero porque si no perderemos la pruebita perderemos la moda de historia y no vamos a conseguir tres llamatitos vamos a perder con todo pero es bastante difícil amigos creo que una misión que es bastante difícil de ir a nominación es bastante difícil de ir a una carrera así que es bueno vamos allá aquí aquí ahora 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 tenemos que alcanzarle a y eso esto es que es que eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!